En este mismo carril de carácter informativo y de análisis sobre la circunstancia, sobre la emergencia nacional que probó la epidemia y que, insisto, prácticamente opacó o viene opacando las campañas de proselitismo, mi compañera Indra Muñoz, en este trabajo que hoy le presentamos, hace notar de manera muy severa cómo el virus de la influenza ha influenciado las campañas de nuestros candidatos y de los partidos contendientes en esta elección de carácter federal. La contingencia de salud pino asumarse al sinfín de restricciones que la reforma electoral propinó a las tradicionales campañas políticas. Sí, esas en las que, extrañamente, los partidos hacían rendir cada centavo de las prerrogativas otorgadas por el IFE y que, inexplicablemente, alcanzaban para publicidad, eventos masivos y para un que otro obsequio a la ciudadanía. ¿Por qué no? Pero a esta criticada reforma se vino a sumar un elemento adicional y es que, desde el 18 de abril, una inusitada situación vino a poner la cereza en este nuevo capítulo de campañas electorales. Por supuesto, hablamos de la influenza humana. Los primeros casos comenzaron el 18 de abril, por lo menos según datos oficiales, y ya para el 24 de abril, México estaba prácticamente de cabeza. Mientras tanto, el IFE realizaba recomendación tras recomendación. Finalmente, acordó con los representantes de los partidos la suspensión de mítines. En el contexto local, los partidos esperaban la evolución del virus para determinar la estrategia, que finalmente tuvieron que modificar a partir del anuncio del pasado 2 de mayo. Dos casos de influenza porcina en Durango. Según el nuevo calendario electoral, las campañas arrancarían este 3 de mayo, pero ante el registro de dos casos de la antes denominada influenza porcina, los partidos dieron muestra de su buena fe. Los candidatos a diputados federales por los distritos 01 y 04, Ricardo López Escalón y Jorge Herrera Caldera, respectivamente, en un gesto de sensibilidad, determinaron diferencias actividades de inicio de campaña en lo concerniente al territorio del municipio de Durango. Y es que la influenza vino a fastidiar el contacto directo de los candidatos para con los electores, pues la restricción incluía desde evitar el saludo de mano, de beso y hasta la realización de eventos masivos. Así que la ciudadanía, ansiosa por supuesto de escuchar a los candidatos, tendría que esperar. Hacemos un llamado a los demás partidos a respetar estas medidas preventivas. Ya domingo, el distrito 4 y el distrito 1 de Herrera Caldera, el buscador, el partido pospuso iniciar aquí los trabajos, en el distrito 2 y en el distrito 3. Se está trabajando, pero observando todo lo que nos han recomendado, con eventos que no se tengan que ser masivos, con todas las disposiciones de carácter sanitario. En medio de la contingencia sanitaria, los partidos asumieron diversas posturas. Unos donaron su tiempo en medios para que la Secretaría de Salud difundiera información relacionada con la influenza. Los otros optaron por la entrega de cubrebocas y hasta termómetros. Las campañas deben de ir de manera coordinadas y subordinadas a estas medidas contingentes de prevención. Mire, yo no quiero entrar a ese debate, me parece que sería oportunismo político, poner a debate un tema tan delicado, tan sensible para la gente. Yo quiero actuar de manera responsable, como lo han hecho muchos candidatos, nuestro partido en general aquí, nuestros dirigentes. Así que mientras se estabiliza la salud de la nación, los partidos modificaron la estrategia para estar cerca del electorado a como diera lugar. Y por eso, le apostaron a la tecnología. Lo estamos haciendo, pero a través de, por ejemplo, a través del internet, enviando los correos electrónicos, a través también de los medios de comunicación. Los partidos deberán guardar las pilas para otro momento de la campaña. Aún no saben con precisión qué día reanudarán las actividades normales. La campaña se tiene que regularizar, estimo yo, y esperamos que sean datos optimistas en unos ocho, diez días, para que se puedan regularizar ya las campañas y hacerlas con toda normalidad. Al final de cuentas, la contingencia sanitaria dejó algo más que los 100 mil millones de pesos de pérdidas económicas. Dejó claro que a la política nada, nada la detiene. Que no cunda el pánico, nos recomienda nuestra compañera Ruth Rangel, quien a través de su sección Tiempo Libre, hace notar cómo los mexicanos hacemos uso del humor hasta en las situaciones más adversas. Y la epidemia de la influenza motivó a un importante número de mexicanos a utilizar la vía del humor para pasar un rato agradable ante esta lamentable circunstancia adversa por la cual estamos padeciendo ya desde hace algunos días. Sabemos que una de las tantas cualidades de los mexicanos es ver las cosas con humor. Hasta lo que debería de representar la mayor seriedad, hacemos burlas, chistes. Y el tema que anda de boca en boca, y no porque sea un virus, es la influenza. Desde que aparecieron los primeros en decir que tenían los síntomas el pasado 23 de abril, todo parecía una broma, desde lo de influenza porcina, nombre que quedó solo en influenza H1N1. Pues qué culpa tienen los cochinos de que los humanos estemos así, ¿verdad? Después el chiste capitalino. A ver, ¿qué le dijo el DF a la influenza? Uy, qué miedo. Mira cómo tiemblo. Y sí, cuatro días después, el 27 de abril, un sismo de magnitud 5.6 acudió a una amplia zona del centro del país, causando daños leves. Hubo quienes dijeron que era un castigo para los chilangos, pues son tantos que ya ni Dios los quiere. Ahora ya contamos con la cumbia de la influenza. Es la noticia del día. La influenza ya llegó. Compran todos medicina para enfrentar al batallón. Y por supuesto que el ingenio duranguense no podía quedarse atrás. Llegó la influenza a la ciudad. Todos comienzan a estornudar. Y buscándole encontramos la versión rap y reggaetón. Fue a un hospital para que me revisaran. Todos me veían, pero nadie decía nada. De pronto llegó mucha gente de la prensa. Fue cuando yo supe que moría de influenza. Es que nadie sabe ni cuándo te puede dar. Que si peligras o no, porque se puede controlar. No sabemos que aquí no se originó. Pero ahora está pasando lo que nadie imaginó. Ahora todos dicen México es muy peligroso. Nos tocó gripita y ahora dice está mugroso, mocoso. Hasta los souvenirs y recuerditos como estos peluches en forma de virus. Cerraron todo. Escuelas y varios bares. El tema es influenza. Así que, como diría el chapulín colorado. Calma, calma, que no panda el cúnico. Que ya ni Benito Juárez se salvó de un chascarrillo. Y al mal tiempo, un buen tapabocas con buena cara. Como nos muestra aquí nuestra amiga. Contagiarnos una sonrisa no tiene precio. En todas las ciudades no puede faltar. Una enfermedad que les voy a platicar. A todas las chicas las he enloquecido. Las ha trastornado por su forma de atacar. Las muchachas lindas no pueden salir. Están esperando a que llegue un doctor. Todo esto forma parte del mexican style. O la psycho moda. O moda porcina. Está claro el ingenio mexicano y su capacidad para sonreír ante situaciones adversas. Sabemos, a final de cuentas, la seriedad del tema. Que van decenas o cientos de muertos y que cualquiera está expuesto. No está por demás tomar las precauciones necesarias para prevenir contagiarnos. De esta y de cualquier otra enfermedad. En cuestión de salud, sí hay que tomar las cosas en serio. No basta solo con rezarle cada quien a su santo. Para Análisis Político, Ruth Rangel.